Muy buenas, muy buenos días, vamos a hacer porque brilla el canal, recuerdo a partir de ahora vamos a hacer algunas noticias de cosas que van sucediendo en el juego, en World of Tanks y lo haremos siempre desde el pisma que caracterizca a este canal, que es un canal no competitivo, no es para gente veterana que juega a Grand Wars, que juega en planes geoestadísticas super altas es para los jugadores como yo, que es un rojo, un tomate, y le da bastante igual, juega por divertirse o por el gusto del juego, por lo que le dé la gana de acuerdo, pues vamos a empezar con esta primera sección de noticias como sabéis, dentro de este evento, de este evento de la feria, el festival de tanques desde ayer se ha puesto en marcha la feria, la feria la podéis contar tanto en la página web, en la tienda premium, como desde el juego aquí consiste, cada día saldrá a la venta un tanque, esto ya se ha hecho varias veces aquí detrás, si os fijáis, tenemos un calendario, si picamos, cargará el tanque del día de hoy la feria de festival, la feria de tanques, cada día aparece un tanque a la venta aquí podemos ver los relieves, son todo estandar, con lo cual, si hubiera algún patrón ya habría salido alguien diciendo, mañana toca el 50 TP cada día sale uno, lo podéis comprar desde aquí por oro, picando aquí o podéis tener hasta tres cumples pendientes, quiero un tanque que no sé que va a salir más adelante pues no lo reservo, y cuando acabe se puede comprar ayer salió el Lorraine, el Lorraine sería un precio... hablando de ganga, si es que no lo vi ganga, lo cierto es que si va a ser como no tiene precio en la tienda normal, por oro, es más complicado saber si es barato o caro barato o no era, también que el Lorraine se aproximaba después del 720 caro tampoco lo veía, pero barato no, hoy sin embargo, como te estando a que tiene referencia en el árbol, lo veis aquí en el juego si vamos ahora a los chinos, veis el Wanzhou 121 FT vale 10.200 monedas si la vamos a intentar comprar, vale el 7.140 es un ahorro considerable, casi el... rondará al 25% aproximadamente, más o menos 20-25%, bueno, ese monedas de carros es una opción, ¿no? ¿de acuerdo? sobre todo, que nos quede claro, cada día se va a un tanque, puedes reservarlo, comprarlo o puedes llevarlo a la tienda, pues comprarlo a la tienda premium ¿de acuerdo? en la tienda premium vale cada día se ve la noticia, vale, si clicamos en la noticia, tenemos las tres ofertas la del juego que no deja ir a ningún sitio, que no te lo... no te pone... si, te pone oro vale esta de aquí, que es la sencilla y la completa para verlo con detalle el precio, que lo vamos a comprar, vamos a comprar a la tienda a ver si nos lleva en este caso la completa, pues son... 69, 74,99 que te viene el reticula, 6% de garaje 9.300 de oro, cuenta premium en 30 días 30.7x5 de la primera victoria don por victoria 20 reservas de experiencia, ópticas, barra de carga y cierre de retícula si vamos a la otra opcerta ya la han 34, si no equivoco en la 35, en la 18 viene todo, menos la recarga, las ópticas, la... cierre de reticula y creo que era la ventilación o sea, lo que... lo que viniera vale a ver, caro carón no es para tú tampoco, yo en este caso lo... por oro, lo ve más por oro que por... sino escoger cuanto va el oro, repartirlo, hacer el cáculo en esta opción tampoco sale el oro los 9.000 de oro que venían eso ya son más... casi 20 euros o sea que... hay que hacer la conversión ok ya que estamos en la página ayer ya anunciaron cuál iba a ser la cima del árbol la cima del árbol de este... de este mes así nos deja volver nos deja volver a ver vamos a forzarlo aquí la línea de la cima del árbol de este mes es americana es la línea de ligeros la línea que cabe en el Sheridan como ya es habitual todos los tiers bajos al 5 tienen al 50% de descuento a partir del día 1 de septiembre hasta el 1 de octubre y a partir del tier 6 pues al 30% misiones habituales eh... si quieres entrar al 70 mil metros de equipo pues un por 2 a la tripulación eh... cada vez que hagas 20.000 puntos de daño te dan una reserva personal 5.000 puntos de experiencia eh... verificación de niveles cuando consigues cuando juegas una partida y liberas el DM-41 o cualquier World Dog te dan pues 5 kills cada esto está un poco en desorden eh... cuando libres 35 batallas quedando entre los 7 mejores este juego ya que antes sería de los 10 si no nos ha bajado de los 7 pues te dan 10 raciones en la serie americana para jugar a Cora eh... cuando vas a hacer 20.000 que es una ofensiva dañida haciendo 20.000 de daño y quedas a los 200.000 pues en este caso te dan las cargas cubiertas que no es ligero es mejor que no... como están dando palabras pesados y tal cargas de carga o cierres de retícula lo mismo que el nivel 8 pues si vas a ir en el 9 pues te dan 5 reparadores de grandes y si hay altidez pues lo mismo más reservas personales más reservas de experiencia libre vale eh... y por último bueno si haces una partida con el... si tiras 5 patrocinadores Sheridan creo que la verdad es este... shhhh... no... aquí no era lo de las 20.000 de experiencia bueno, si haces 5 batallas en las de primeros pues... eh... un kit de reparación grande una reserva cada 5 batallas en las de primeros pues... a poderse repetir lo puedes ir sacando y te dan un 3.92 alquiler para... si no me equivoco eran para... 10 batallas a ver... si... 10 batallas ok imagino bueno, aquí no han puesto que saldrán como siempre las bonificaciones pero lo harán más adelante las bonificaciones son más por 5 te dan 2 entre 1 y 2 por 5 más cada... cada victoria que quedan entre los 10 primeros realmente si quieres la línea lo sacas y subes muy 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 rápido bueno, esto ha sido todo en el primer... vídeo de noticias espero tener tiempo y... si... el feedback pues seguir avanzando con el tema y nada muchas gracias y... nos vamos viendo